¡Qué miento! ¡Bien! Y ahora sí, vamos a comenzar con este duelo de imitadores por las canciones famosas de Joan Sebastián. Pero antes vamos a conocer un poco más sobre Carlos Plata. ¡Adelante! ¡A ver, carlitos! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carlos Plata. Y bueno, tenemos ya siete años como imitador profesional. Bueno, yo imito a Joan Sebastián porque para mí es un gran compositor, es un gran poeta. Admiro sus canciones desde que yo era niño y bueno, lo imito porque siempre hay que tener alguien que admirar en esta vida para poder alcanzar metas y logros. Para mí es un gran ejemplo a seguir de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y de mucho estudio. Yo vengo a todo el show para demostrar que para imitar a Joan Sebastián no hay nadie como yo. ¡Como te extraño Maribel! Maribel, chiquitita, te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Cintia, es que te amo y me amas. Maribel, chiquitita, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Maribel, chiquitita, te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Te quiero como a ninguna Te vengo a cambiar el nombre Pero no cambio tu historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto del amor El secreto del amor Qué bien lo hizo, qué bien lo hizo Entra en nuestro Facebook para votar La última palabra la tienen ustedes en casa Vamos a ver qué opinas